¡Suscríbete! ¡Enorme la clavó Jeremy Smith en el debut en esta campaña de nuestro NBA, Oscar Torres, para jugar ante Osorio, Torres de 3, de 3, de 3, de 3, triple para Oscar Torres, qué manera de estrenarse este año en la liga. El jugador consigue solo a Carter que arma la bazooka y a todos los Ibas se da largo y un bloqueo inmenso, lo tiene Diego, ¡bien! ¡Y aparece Smith! ¡Venga vieja! ¡Venga vieja! Se atreve, lanza Vector la B y hay falta de Gregory Vargas y si es así, se va. ¡Balón arriba! Panteras aún no está en colectiva, tiene dos para dar. Y le entrega a Oscar Torres, Torres que va a disparar. ¡No vale, no vale, no vale! ¡Vala! La presión, buena la marca de Michael Flores, el disparo de Diego, falla, se quedó Víctor David con el rebote y una gran victoria para Panteras de Miranda.